y es una producción totalmente española una producción de muy alto nivel a nivel estético, logístico y económico se pusieron dinero una superproducción española una superproducción española no tanto pero si hay si suena por favor, me puedo morir por favor, no, no me puedo hacer eso por favor diga no sabemos cuantas horas ha pasado en coma diabético la posibilidad de que llegue a despertar algún día es improbable puedo salvarla lo que importa es que estas dispuesta a hacer para no perderla el caso de Clara es como un milagro nadie ha visto nada parecido sabes lo que he tenido que hacer para no perder a Clara estabas desesperada no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo no hay no hay no hay Pague el precio Hola, bienvenido a todos, amigos y amigas de LiveDinner.tv Nos encontramos hoy en el Beluchis, una vez más, cerca de Plaza Cataluña con una nueva charla en directo y hoy estamos con Miquel, que ya conocemos bien pero hoy será nuestro experto cine Bueno, buenos días a todas y a todos como de costumbre en el Beluchis Bar aquí en el carnal de Vergara número 3 y empezamos una nueva sección de Mentes Dispersas el programa de cine, hoy estamos de azul como de costumbre con los Mentes Dispersas y curiosamente siempre estamos de azul y bueno y entonces hoy vamos a hablar del estreno de la película El Pacto Sí, se estrenó la semana pasada no habíamos tenido el momento de hablar de esta película es una película española dirigida por David Victoria su primer film, su primer largometraje Sí, veí que su primer largometraje, perdón pero que ya hizo dirección en la tele ya había hecho dirección en televisión y ya había tenido unos cuantos cortos en algunas introducciones por ahí y bueno se atrevió con un género que es bastante arriesgado que es el terror más que el terror un thriller psicológico con muchos puntos de terror y para eso no llamó a nadie más ni a nadie menos que a nuestra queridísima Belén Rueda que es una estrella que la hemos visto en el orfanato Los ojos de Julia y varias películas que van un poco del género en la serie El Barco y a Darío Granedet y a la Mireia Oriol de aquí de Barcelona para ser el trío protagonista de la película es una película bueno, está en castellano aunque es oficiada tanto por el gobierno español como la Generalitat Catalana Movistar Plus y es una producción totalmente española una producción de muy alto nivel a nivel estético, logístico y económico o sea se... pusieron dinero una superproducción española una superproducción española no tanto pero si hay... si suena pasa toda en Barcelona ojo mucho ojo con la película porque la dirección de arte y en ese sentido hay que felicitarlo bastante y sobre todo la localización tomó localizaciones de Barcelona las cuales no son las típicas son edificios por ejemplo está el edificio de Chipre que queda en el carral de Gonzalo de Sant y lo toma porque arquitectónicamente son bastante líneas ahí hay algo de... me está dispersa un poquito en una escena muy clave la arquitectura juega bastante está toda la parte de zona universitaria que es la parte de la Universitat de Barcelona cerca del Camp Nou y la otra parte está mirada desde El Besos bastante inteligente bastante... una película de terror psicológico que uno piensa que va a terminar en una parte y... no bueno hay que contar todo pero... va más larga la historia es un matrimonio divorciado Belén Rueda es la madre de una chica que tiene problemas es un adolescente que tiene problemas de diabetes esta chica está un poco sobreprotegida por su madre en el sentido de que es diabética no la dejan hacer una vida normal y... que es lo que iba pasando que... un día mmm... la chica le pasaba y en este le pasa algo es un coma diabético la encuentran sin memoria pero... no es un coma diabético hay algo más pasó algo mucho más oscuro y la película empieza a jugar con los típicos sellos del terror que... que es no saber lo que hiciste no saber lo que pasó una historia que está contada dos bandas e... y aquí empieza a aparecer un personaje más oscuro la madre de este personaje mucho más oscura y aquí empieza un pacto un pacto un pacto que es un pacto que va a tener que hacer Belén Rueda para salvar a su hija y aquí empieza la historia y empieza con un hermoso reloj de arena que juega en tu contra y no vamos a contar nada más pero la película es muy muy buena recomendable está en estos momentos en el cine está en castellano está en casi todos los cines o sea y se recomienda o sea es una de las películas que se recomienda de... para este verano porque y antes de que empiece el festival de Sitges ya empezamos a ver Revenge que ya la hemos tenido aquí en Mentes Dispersas Mamá y Papá que se va a estrenar esta otra semana que es una película con Nicolas Cage es una típica ciudad estadounidense una película que empieza como muy soft y termina bastante extraño Selección para Sitges también y ya estamos viendo en cartelera todo lo que empieza a ser Cinema Sitges y las reposiciones del año pasado y los últimos estrenos que han llegado ya están manteniendonos más por el lado estadounidense comercial que tendríamos Fallout con Mission Impossible y por el otro lado que sigue la de animación de Incredible parte 2 dos mujeres la película francesa con Catherine de Banat todavía se mantiene en cartelera es una película esencial así que si la quieren ir a ver perfecta y no vamos a dejar otra sí esta muy buena Revenge que es una película francesa de bastante gore que vayan a verla es buenísima es súper buena para los amantes del género para los amantes del género ahí van a tener mucha sangre y una ironía y hay un como se llama un homenaje a Kilville y Tarantino entre medio pero a la francesa la tía está muy buena el tío también así que a gusto a todos bueno es que dejarlo claro claro y bueno eso es más o menos lo que está en cartelera recuerden que tanto Renoir y bueno si ya aquí le estamos dando publicidad tenemos que hacer a todos el Renoir el Verdi y el Texas está haciendo reposiciones la película que se habían perdido este año están ahí están muy buenas y el Fenomena también el Fenomena ahora está dando un especial de Stanley Kubrick un especial de Stanley Kubrick y a la vez un especial de James Dean de James Dean así que ahí ¿qué es lo que ha pasado en televisión en el último momento? vamos viendo que bueno hablando de series no hablando de programas de televisión todos sabemos que aquí hay nuestro The Next Years ahora hay que esperar habrá que ser muy paciente ya aparecieron ahí algunos cuantos teasers Vikings viene con la nueva temporada otra temporada de Vikings House of Cards está entre Pinto y Gualdemoro que no se sabe si viene o no viene lamentablemente la gente de Netflix no ha confirmado nada se dio el cierre de Sense8 que ya la serie de las hermanas Wattowski ahora hermanas Wattowski ahora hermanas ¿qué? con un último episodio espectacular me lo perdí no importa está en Netflix lo puede seguir viendo está muy bueno así que seguimos recomendando y de HBO está de los mismos creadores de The 60 Under una serie que vale mucho la pena verla se llama Here and Now aquí y ahora muchos episodios también están dirigidos como en The 60 Under 2 metros bajo tierra por Rodrigo García este excelente realizador hijo del gran novista colombiano que vuelve también a las pantallas y bueno vuelve el equipo entero de The 60 Under hay Alan Bell y compañía haciendo una estupenda serie con un nivel de actuación high level por favor high level es que sí la dinámica de ahora las series tienen cada vez más presupuesto y se interesan actores buenos en participar en proyectos así y además buenos realizadores y también bueno ya que estamos hablando de serie no hay que dejar de nombrar La Casa de Papel La Casa de Papel que me di cuenta que arrasa en todo el mundo mis amigos franceses no paran de hablarme de esta serie en Francia está de moda está súper me gustó mucho acabo de llegar de Francia está en Francia y Suiza y de repente cuando me encuentro con la máscara de Salvador Dalí voy caminando por el Aflac de de St. Brug y ¿eh? está a la venta la máscara y está bajo la serie o sea está arrasando de verdad está arrasando le está yendo muy muy bien y creo que va a ser un buen fenómeno así que ahí pero bueno hoy tenemos un invitado de lujo que todavía está vivo sí al preparar este programa me di cuenta de que Jean-Luc Godard está vivo me lo había perdido ¿no sabías? no para mí era de otra época pero no sigue vivo y sigue con actualidad además potente potente Jean-Luc Godard bueno es un cineasta que nace en 1930 en la ciudad de París hijo de manqueros suizos bueno pobre no era no o sea ya lo tenemos claro se integra a los 20 años a Caguer du Cinéma no siendo no teniendo estudio en audiovisual entra en este formato empieza conoce ahí a François Truffaut a Eric Romer a Claude Chabrol sí al final todos estos empezaron más de críticos ¿no? más de periodistas de cine que haciéndolo y admirando a Hitchcock y le entró el gusanillo haciendo esto y le entró el gusanillo bueno yo creo que partimos todos por ahí sí hay que inspirarse de lo que hay de los grandes y crear no sé algo tuyo propio es que claro ahí fue donde empieza yo creo una de las cosas de Caguer du Cinéma y después se hereda la Nouvelle Vague todo este movimiento cinematográfico que se da en el año 68 también hay circunstancias políticas y todo un orden de cosas pos bueno plena guerra fría y un pensamiento político también muy muy interesante que se da en Francia sobre todo por la parte estudiantil y empieza esta dirección de los buenos los grandes cineastas al principio también sabemos todos que no estudian cine o sea el estudiar cine formalmente se viene a hacer una cosa en los años 80 70 80 porque antes era como bueno venga andas al cine que Dios te acompaña bueno y pides de eso y pides mucho dinero por la calle sigue haciendo pero bueno para no cagarnos en todo lo que estudiamos por lo mismo la historia de Godard es bastante interesante porque se forma con grandes con triunfo pero no es hasta que empiezan a pasarle antecedentes muy importantes en su vida que él no tiene un contacto más de críticos sino que él ya empieza a tomar cámara y en 1954 muere su madre él por esta razón se va a Jonnais Suiza y empieza a trabajar con el bañil y este trabajo de al bañil lo entra a entrar en todo un mundo que él quiere documentar y ahí se produce su primer documentar que superase un botón y que es un docu bastante interesante no es muy largo es cortito pero ahí se empieza ya a gestar que la cámara no es el uso tradicional de ella o sea aquí ya empezamos a ver personajes de espalda planos fuera sonido lo suyo ha sido como que impreñarse analizar lo que era el cine de la época y hacer otra cosa básicamente ¿no? de romper todos los códigos establecidos y al luego de él empieza influenciado por Berthoff por una parte por la corriente que en ese tiempo no había bueno no habían tantos como hoy pero Siga Berthoff influenció mucho su cine curiosamente La Nouvelle Van a influenciar después a La Frontier y lo que fue el Dogma y antes de eso a otros cineastas americanos y a otros cineastas americanos que lo habían tomado y ellos se habían influenciado en Hitchcock a la vez o sea todo fue como la gripe se la fueron contagiando todas curiosamente cuando se empieza a formar todos estos movimientos cinematográficos con romper la estética tradicional que empezó a mantener el cine más purista sobre todo en el tiempo de la segunda guerra mundial que el cine comenzó a ser muy purista muy la 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 si seguramente también por presión de los gobiernos o algo así en tener un cerco de control y no hay una presión política y una presión económica que se va originando sobre todo en Hollywood y sobre todo en Estados Unidos que empieza a ser un cinema formal que lo encuadre los cinco típicos planos la historia siempre termina con Happy End y todos fuimos felices como vos parís y siempre nos quedará París que la gente fague para seguir contentos claro y siempre quedará París frase tomada de Casa Blanca y bueno no es hasta 1959 que vemos el primer largo de Abus de Soufflé que está aquí de Soufflé que es lo tenemos y empieza con con él Jean-Paul Belmondo Jean-Paul Belmondo uno de los más grandes actores franceses uno de los más grandes actores franceses y curiosamente un primer hombre que empieza a ser ícono sexual dentro del cine que hay que dejarlo bastante claro que Jean-Paul empezó a ser es que también era especialista ¿no? se hacía de todo en el cine era un macho potente y sí sacó una imagen del típico macho francés sería este ¿no? sí yo leí también que Jean-Paul Belmondo inspiró a dibujantes por ejemplo no sé si conocen pero hay un un manga un dibujo de los japonés se llama Cobra el personaje que tiene un brazo pistola la cara es Jean-Paul Belmondo es Jean-Paul Belmondo tenía algo ¿no? Sin aliento que es su primer y así se llama en España bueno es la traducción no le va a ir bien en canes en el sentido de que no se va a llevar ningún galardón pero entra a Berlán Berlín y se lleva un oso de plata como película y para hacer el primer largometraje de Goddard ha sido una de las películas que hasta el día de hoy es una de las más reconocidas después venimos con 1961 con Inufemn es Inufemn una mujer es una mujer también actúa Belmondo y luego entramos en uno de los film más feministas que han habido en los años 60 que es Vivir Sabí Vivir su vida que es una película que se trata de su protagonista es una constituta Pleno París 1960 una película sin ningún tapujo en el sentido no en el sentido que hay escenas fuertes sexualmente que no hay una que otra pero no se muestra nada y curiosamente la cámara está y no está o sea cambiamos de plano pero sí tenemos el plano sonoro pero más allá de todo rompe mucho el factor y la estética que la mujer entra a ser protagonista de una película y no una mujer cualquiera una prostituta pero tampoco la vemos vulgar así comiendo el chicle para en la esquina no empezamos a ver la vida real y los amores de ella o sea vemos la experiencia de ella tanto en su relación afectiva y su relación profesional de ante como se llama la cámara y ante el público que tiene es una película que hasta el día de hoy ha sido una de las películas que es un ícono feminista curiosamente dirigida por un hombre pero un hombre con una gran sensibilidad después viene el desprecio con la gran actriz Vigie Bardo y ya entramos bueno nos saltamos el pequeño soldado de Petit Soldat de 1960 y entramos ya a la época al año 65 estamos hablando de Alphaville que se lleva esta vez si esta se lleva El Oso de Oro eso sí lleva un buen premio es una película con un toque futurista que empieza justamente de este concepto de la Alphaville de estas sociedades bastante económicamente ricas que viven aparte o sea que son una sociedad aparte de la sociedad una crítica social bastante fuerte y ya empezamos a ver que Godard empieza ya con sus ideas políticas si hubo un cambio en esos años seguramente también por la influencia de lo que pasaba en Francia en ese momento mucha revuelta y hubo un cambio en su cine después viene claramente la película que a Belmondo lo hizo conocido en todo el mundo que es Pierre Lefou Pierre Lefou sí escenas míticas escenas míticas la escena que después fue tomada por incluso James Dean para la parte que fuma que en Gris Brillantina John Travolta hace exactamente los mismos movimientos también que lo hemos visto en películas de Tarantino que también está toda esta parte de como se llama de imaginario extraño y que empieza a mostrarse todo esto como el macho se ve frente a la cámara súper interesante bastante interesante hasta que llega el año 66 donde él da completamente pie a una película bastante crítica que es Made in USA primera vez que usó un título en inglés y nos damos cuenta que que Godard aquí empieza con un cine bastante perdón mucho más radical mucho más radical mucho más radical políticamente y con idea bastante fuerte y ya en 1997 perdón 67 que se me es más más que se me es más 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 vemos Weekend en donde bueno Jean-Luc Godard se divorcia empieza a hacer un nuevo matrimonio con un estudiante bastante maoísta y bastante radical y empieza la etapa maoísta de Jean-Luc Godard y aquí se le juntan dos cineastas más o sea estamos hablando aquí Truffaut y Polansky y empiezan a ser aquí sus compañeros de de revuelta por así decirlo y empieza toda esta esta etapa que en el cine se va a llamar la Nouvelle Vague la Nouvelle Vague que que empieza en el año 68 empiezan los movimientos políticos estudiantiles en Francia empieza la revuelta tanto en Francia y tenemos que si hacemos caso y consecuencia a lo que empieza a pasar en el mundo vemos también que entre la época del 68 y la década de los 70 empieza la guerra vietnam tenemos el gobierno Nixon en Estados Unidos y fue en un periodo empezamos con los grandes golpes militares en Latinoamérica donde también en Latinoamérica se gestiona una nueva forma de cine que se llama Le Cinéma Nouveau o el nuevo cine latinoamericano donde el cine tanto cineastas brasileños argentinos y chilenos se destacan mucho y de aquí sale el famoso Raúl Ruiz que fue por años un gran director en Francia y pasamos a toda esta corriente que el cine empieza a ser más político y en Estados Unidos empieza a ser más un sueño y empezamos de nuevo con la crítica muy fuerte de Cámbales du Cinéma y todos los movimientos que se van dando en Europa se inicia el grupo Cigaractov que en 1970 que lo lidera obviamente Jean-Luc Godard esto es un grupo que hicieron varios directores y hicieron varios directores bajo ese nombre sin decir que eran ellos esto es como cuando pasó el dogma pasa a ser este grupo que son varios directores no dicen que son ellos pero se llama Cigaracto en honor obviamente a Cigaracto dejan el 35 milímetros para tomar una cámara más ligera y salir a la calle con la cámara y empiezan con el 16 milímetros el lenguaje típico cinematográfico se lo pasan por el forro D porque ellos empiezan a construir cine mucho más fuerte en cuanto a contexto no en cuanto a encuadre y aquí hay una película que es que todo va bien todo va bien que es de Jean-Luc Godard obviamente no salió con no salió bajo su nombre bajo no salió bajo su nombre y fue prohibida tres años en Francia o sea la película tuvo bastante revuelo y todo lo que hizo el movimiento de actos tuvo bastante revuelo hasta que el grupo a principios de los 80 se disuelve pero se disuelve porque empiezan a ver si cada uno empieza bueno Godard se divorcia de nuevo y se empiezan a dar todos cuenta de que el mundo está cambiando los 80 llegan con una tecnología nueva y con un ámbito que la televisión empieza a fluir mucho más aparece el CD aparece si y las cámaras también en casa las cámaras en casa el VHS mi padre tuvo una cámara en los años 80 la primera creo si tenía que cambiar la forma de hacer hacer la peli si pero de hablar con imágenes a la gente porque si cada uno es capaz de hacer lo suyo hay que adaptarse correcto y ellos fueron capaces de adaptarse y ya tienen un medio de bastante influencia en estos momentos que es la televisión la televisión que ya había entrado en los años 60 que tenemos claro que la televisión da el gran salto cuando entra el hombre a la luna que todo el mundo empieza a ver y aparte el mundial del año 62 que fue el otro gran ícono donde la televisión da los grandes saltos para ser tan masiva pero bueno vamos viendo que ya luego dar así como premio premio de él por alguna película aparte de lo que ha tenido en berlín no va a tener ningún reconocimiento fuerte siendo que hasta bastante tarde hasta bastante tarde vemos que al 2010 la academia cine de estados unidos le da un Oscar un Oscar honorífico un Oscar honorífico al cual no va a buscar que le dice hasta nunca que no tendrá un segundo no le darán otro no no está claro es que aparte ¿te imaginas a Ian Lugo con una nueva premiación de Oscar? no sobre todo no en 2010 era esto no sobre todo con sus movimientos políticos o sea a ver se ha paseado por toda la izquierda y lo sigue haciendo los Oscars la ceremonia de los Oscars es algo tan glamuroso que para él es como Mela también 1987 y 1998 ha tenido por la academia francesa el César honorífico también curiosamente que uno sí lo ha ido a buscar porque estaba cerca de su casa yo creo que a ver quién voy no tenía nada que ver visto mira estoy aquí al lado del Garnier hay dos o tres que quiero ver yo creo que bueno hay un par de colegas que no los veo hace tiempo unas pantalactrices que ya no actúan conmigo así que nos vamos a dar una vuelta a mí no me dio mira me dio un César no se hace muy discreto en Francia no es el típico curiosamente ya el Lugo d'Arte que en este momento está viviendo en Ginebra muy bueno bien entre Ginebra y París te lo puedes encontrar perfectamente en el TGV es un señor con muchos años que siempre va escuchando música es muy curioso es un señor que si te sientas al lado de él del tren se pone a conversar contigo sin ningún problema muy simpático tendrá muchas cosas que contar además pues sí pues sí si yo pensaba que yo hablaba mucho tanto lo conocía a él no me quedé callado yo y fue muy divertido lo conocí en Ginebra tengo la suerte de conocerlo lo conocí en Renato Ginebra, Suiza y yo estaba así claro es que enfrentas a bueno te encuentras con un grande así es vi a Dios ahí dije Dios existe se llama Jean-Luc Godard pero el padre de Dios se llama Establiculi no ahí la baba me corría una de las cosas bastante interesantes de Jean-Luc Godard se hace una autobiografía filmica JGL por JGL que la hace en 1995 después hace una película de música bastante interesante en donde toma música clásica toma un reencuentro se hace un biopic de la música y se llama La Notre Musique nuestra música que la hace en el año 2004 y una de las cosas bastante curiosas Jean-Luc Godard para ser un cineasta que Godard siempre ha sido un cineasta muy vanguardista y que no le tiene miedo a las nuevas tecnologías al nuevo lenguaje o sea se cambia de cámara de cine como venga ya a ver esto también es mía o sea ahora que tal como que mañana salga con una GoPro a la calle y no me lo extrañaría podría ser y no me lo extrañaría en el año 2012 toma Adiós al lenguaje una película en 3D donde se arriesgó con el 3D ¿no? donde se arriesgó no es él el director el toque suyo el 3D si no es él el director foto por si acaso no está tomando en la cámara propiamente tal pero él la está dirigiendo y fue bastante arriesgada hasta no arriesgada yo creo que Godard no se arriesga Godard ya hace tiene todo en mente es un genio él es Dalí a la pintura Godard al cine y se atreve a desconstruir el lenguaje contemporáneo el lenguaje clásico y influenciado curiosamente por Matrix y él mismo lo dice pero la diferencia es que está el 3D este juguete nuevo que empiezan a ver todos y empieza a ser una película donde desmonta el lenguaje típico para entrar en el lenguaje 3D pero entrar que el 3D sea necesario no sea un adorno de la película o sea que cumpla la función narrativa bastante interesante que un cineasta de la edad de Godard que ya saque en cuentas nació en 1930 y no es muy difícil sumar que tiene 70 y muchos ya está llegando a sus 88 ya tiene el 88 madre mía yo creo que nos va a enterrar a todos juntos y no es broma no habrá hecho un pacto él también le vamos a preguntar a la Belén Belén mira tenemos una pregunta que hacerte para la próxima vez que esté contigo te llego a Godard te llego a Godard y este año vuelve vuelve a Cannes y es interesantísimo como vuelve vuelve con Libre Dimash una película que vuelve a plantear teorías cinematográficas de Jan Lou Godard una película que no dejó indiferente a nadie se llevó un premio para esto se llevó un premio bastante importante y Jan Lou Godard empieza y le dice a muchos cineastas una de las cosas bastante interesantes que Godard crea las nuevas plataformas virtuales de cine y crea en estos nuevos estilos y nos dice que actualmente la imagen es la imagen que no importa la plataforma sino el mensaje que se comunica así que Monsieur Godard chapeau je vous tiens mon chapeau chapeau y bueno chicos para todos los que sigan viendo Mentes Dispersas recuerden que seguimos en Light Dinner Televisión estamos por el Facebook por Youtube por Instagram en nuestra web www.lightdinner.tv y los esperamos en otro Mentes Dispersas aquí en el Beluche o en el Beluche o en el Beluche o en el Beluche bueno ya bueno chicos gracias Camila gracias a ti Miquel por enseñarnos todo esto y seguimos viendo al señor Godard aquí bueno hasta luego a todos a todos buen son os vamos a ir a Godard os vamos a ir a Godard son sang coulait de mille blessures pero él combattais seuls pero él había juré de ne pas reculer d'impos a todos en el Beluche Un petit port, como en los romanos de Conrad Un bateau a voile, como en los romanos de Stevenson Un ancien burdel, como en los romanos de Faulkner C'était un film d'aventure C'est como durante la guerra de Algérie C'était un roman d'amor La recherche du temps disparu Y el día pasa Una sorpresa partida de M. y Mme Expresso C'était un film d'aventure La prise de Constantinople, la historia de Nicola Destal Y de su suicidio, je ne sais pas Des siècles et des siècles s'enfuir dans le lointain Como des orages L'amour est à réinventer La vraie vie est ailleurs Marianne Renoir C'était un roman d'amour Tendre et cruel Réel et surréel Terrifiant et marrant Nocturne et durne Solite et insolite Beau comme tout Pirole fou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada